¡Hola a todos! Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal para unos Juegos de Mesa. Hoy hacemos el unboxing de Jerusalén, gracias a la gente de Vida América, como siempre, los máximos, pero el apoyo del canal nos ha hecho llegar esta copia, que es una novedad de este 2023, y es sobre el Jerusalén Anno Domini, ha sido creado por Carmen Jiménez. En este juego, bueno, trata sobre las últimas horas de Jesús, y aquí vamos un comentario acá, lo que dice es, Jesús, aquel que llaman el Mesías, entra en Jerusalén arropado por una multitud de seguidores, esa noche reúne a sus apóstoles y a sus amigos alrededor de una mesa para compartir el pan y el vino. Pocos pueden imaginar que esa será su última cena juntos. En este juego, tomarás el papel de una comunidad de seguidores del profeta, que intentan acercarse a él y a sus apóstoles en busca de inspiración. Es una cajota pesadota, pesadota, acá hay bastante competencia, así que vamos a ver qué tiene esta caja. A ver qué hay por aquí. Aquí sin el brillo, para ver, es un euro, entiendo, medio duro. Vemos que dice acá Anno Domini, ahora sí sin tanto reflejo. La ilustración es bien bacana, es de la última cena obviamente, pero un poco oscura, bien bonita. A mí me gusta mucho, me gusta bastante. Bueno, aquí el juego desplegado. El juego dice que va de 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y con una oración promedio de 90 minutos. A ver, vamos a ver qué tiene esta cajota. Reglamentos como siempre, acá en varios idiomas. Inglés, esto es, creo que esto es catalán. Este es el, así es, en español, es el que nos interesa. Reglamentos, este es italiano. Y, esto es portugués. Un chichizo de puntos. A ver, está bonita la, bueno, tremendo. Escuché, como siempre, como lo suele ser en estas ediciones. Escuché, pobrecito. Acá me ha ilustrado. Aquí está la información de los componentes, el tablero. Interesante. Y, bueno, son cuantas páginas, 27, pero incluye el modo solitario y el modo, acá, modo solitario y modo de dos jugadores que, entiendo, son diferentes. Y digamos que son 21 páginas de reglamento. Bastante, bastante grande el reglamento. Tipo así, Bitokus. Recuerda que Bitokus también tiene como 30 páginas de reglamento. Y vamos a ver poco a poco los componentes. Acá hay un montón, un montón de madera, así que lo vamos sirviendo en este, este paquete. Vamos a ir viendo de qué va cada uno de estos paquetes. A ver. Ah, viene con stickers, que supone que le tienes que poner a tus... A tus... Mipples. Estos deben ser... Creo que son de los apóstoles. Así es, estos son los 12 diferentes apóstoles. Que hay que ponerle sus stickers de apóstoles, que son estos de acá. Acá ya los voy sacando. Bueno, pero ahí es madera, madera verdad bonita, de la dura. Se llega a apreciar. Estoy en contra de las luces, así que mejor que no se adelante un poco. Ahí está. Y a estos hay que ponerme estos... Estos stickers. Entiendo que le voy a poner ahora mismo. Hoy mismo, terminando. Pero estos son los stickers con los que viene. Para que le pongas al... Ah, están en diferentes idiomas. Cataná, en portugués. Sí, creo que sí están en diferentes idiomas. Simone, Simone. Así es, español e italiano. Acá, entonces, estos son para tus 12 apóstoles. En los diferentes idiomas. Qué chévere, qué bacán. Qué bacán. Bueno, esas son las luces de apóstoles. Hay un montón de... Los Mipples, se entiende, son para los seguidores. Estos son los Mipples clásicos. Además, son para los... Son los otros colores. El color sería el amarillo. Y le tienes que poner, obviamente, este sticker que está por acá. Estos stickers también están por idioma. Estos están en inglés. Para que le pongan los nombres a los... Seguidores. Ahí, aquí estaba el... El de los otros apóstoles que faltaban. Bueno, es que estos son tus seguidores. Que van a ser de cada uno. Son los Mipples de los... De los normalitos, de los simples. Pero... Ah, no. No tienen piernas. Es como si estén con una túnica, ¿no? Si se dan cuenta... Están... Ajá. Están son los Mipples sin piernas. Porque están con unas túnicas, ¿no? No tienen las clásicas piernas. Y tenemos en los clásicos colores azul, verde, amarillo y rojo. Acá hay más stickers. Esto es para los seguidores. Entiendo esto de aquí. Habría que ponerle a todos los seguidores. Yo voy a ver como esto. Y esta es la... Bueno, la imagen de Jesús, ¿no? Acá lo bacán es que... Bueno, es un Jesús... O diferente al que estamos acostumbrados a ver. Bueno, por lo menos acá en... En Latinoamérica que siempre te ponen el Jesús este con ojos azules, verdes y... Y que andan en todos los colegios. No estima que está bien bacán. Me parece muy chévere que lo hayan hecho así. Igual a los seguidores, ¿no? Está... Bastante apropiado, me parece. Bueno, estos son las stickers que le tienes que poner acá. Y estos stickers son para los recursos. Acá vemos... Esto es piedra, pan y pescado. Eso viene por acá. Estos Mipples de aquí de pescadito. Habrá que ponerle... Estos... Estos stickers, ¿no? Ahí está el... Chévere. Estos son... Entiendo el pan. Vamos a sacar todo esto tremendo. Porque no... Este es el pan. Unos Mipples... En forma de pan. Hay que ponerle estos stickers acá. Esta es la loseta de Cristo que hay que ponerle esa... Ese sticker que hemos visto. Y aquí es la loseta. Vamos a ponerle la loseta. Esta loseta. Esta es la ficha del Sanedrín, creo que se llama. La ficha del Sanedrín. Bueno, está sin sticker. Y acá hay más fichas relacionadas al... Alucado de los jugadores. Estas son las fichas de puntuación. Son estas palomitas que también hay que ponerle los stickers. Están acá. Por un lado son normales. Y si pasa los 100 puntos está por el otro lado. La ficha del Sanedrín. Yo ya tengo un sticker. Un sticker que va a aparecer por acá ahorita. Seguramente. Y estos discos. ¿Qué son estos discos? Son las fichas de... De favores cumplidos se llaman. Fichas de favores cumplidos. Interesante. Y una para acá, uno de los colores. ¿Qué más hay por acá? Estas son las fichas de piedra. Sin stickers. No llama mucho la atención, pero vamos a verla después cómo quedan con los stickers pegados. Y bueno, ya hemos hecho esta ficha de Cristo que hay que poner acá. Un poco para la humedad. Y vamos con las tarjetas. Estas son, creo, tarjetas de ayuda de jugador. Del resumen del turno. También las tarjetotas. No sé qué formato es esto para enfundarlas. Son ayudas con las diferentes acciones. Están en español. Y hay referencia en las páginas. Estas son las acciones que están en las cartas. Entiendo. Ahí sí que están las diferencias. Entonces, bueno, puede ser invitado a la escena. Ir a la escena. Vienen los símbolos. ¿Ves qué bacán es? Escuchar la parábola. Llamar a un seguidor. Cambiar a un sitio. Obtener. Pes, piedra. Haz un ayuda de seguidor. En diferentes idiomas. No sé qué tamaño es esto, pero creo que no va a necesitar de fundarse. Vamos a ver las cartas acá. Creo que mejor voy a ver las cartas. Vamos a ver los tableros de jugador. Los tableros de jugadores tienen diferentes zonas. Aquí creo que se pone la loseta de iluminación. Y bueno, acá son diferentes zonas para un poco de referencia. Acá para poner tus tarjetas. Y acá también para ir poniendo tus recursos. Esto es como tu mercado. No, acá también. Bueno, ya no recuerdo bien cómo es esto de aquí. Pero está muy bonito el arte para cada uno de ellos. ¿Cómo reconoces que es tu color? Pues por acá, por el toldo y por la alfombra. El toldo y la alfombra acá es rojo. Acá es verde. Acá es azul. Y por aquí es amarillo. Creo que estos espacios más bien. Acá no pones recursos, sino acá también vas poniendo tarjetas. Y una vez que las pones vas cumpliendo estos... Acá se ponen las parábolas. Acá se ponen las parábolas. Creo que es lo que he leído en el reglamento. Aquí está el sticker que faltaba. Que estaba diciendo que era de este... De este cosa de por acá. Esto es la corona de Cristo, ¿no? Sí, loco. Y el tablero. El tremendo tablero que viene. A ver, vamos a ver si se puede ver por aquí. Uy, voy a tener que sacar el posto. Se ve que va acá. Este es un tremendo tablero. Súper bonito. Súper bien ilustrado. Este va acá. Vamos a sacar acá las cosas. Ahorita me logro todo. A ver. Se ve ahí una parte del tablero. No se ve todo. No se aprecia todo. Pero como clásico euro, con todos los puntos alrededor. Esta es la zona de la última cena donde se van poniendo los seguidores. Los meeples. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. Bueno, acá. Este es el mercado donde se van poniendo las cartas. Este es el desierto. La montaña. Este es el lago. Este es el palacio. Vamos a ir a ver acá el palacio. Esto de acá. Acá se ponen las parábolas. En esta zona se ponen las parábolas. Es la zona de la última cena. A ver, voy a tratar de acercarlo para que se vea con más detalle. Ahí está. Miren que bacán la ilustración. Está muy detallada y muy bonita. Y aquí, bueno, acá se ponen unos favores o algo así. Bueno, eso es lo que tenemos por aquí. Y finalmente, las cartas que tenemos por aquí. Vamos a abrirlas. Aquí tenemos más cartas. Estas son las cartas de Apóstol. Bueno, se me ha movido un poco la cámara también. Y bueno, sí, estas son las cartas de Apóstol, creo. Ah, no, estas son de Barrabás. Creo que son para el jugador. De un jugador. Estas son las cartas del mercado de Mahane. Mahane es el mercado. Todas estas son de Mahane. No. Algunas, a ver, las cartas de diferencia por esta parte de acá de Mahane, que es el mercado, entiendo. Estas son las del año 33. Y estas son las de Apóstol, creo. Estas son las diferentes cartas que van en los diferentes lugares del tablero. Pero la estructura es la misma, más o menos. Te da una locación, te da unos puntos inmediatos y una acción que puedes realizar. Lo que se ve acá, ¿no? Aquí se ven las cartas. Las ilustraciones están alucinantes. Me encanta. Aquí está bien bonito. El desierto. Aquí hay una laguna. La montaña. Aquí hay un mercado también. Está bien bonito. Y bueno, tiene diferentes simbologías. Aquí ya estaremos viendo. Pero este es todo el contenido de las cartas. Bueno, tienen acabado el lino. Está bacán. Está barnizado y con acabado el lino. Eso va a hacer que duren un poquito más. Y acá hay más cartas. Voy a hacer más rápido. Más cartas por aquí. Estas son unas cartas de ubicación o algo así. La verdad que no. También son de... Este símbolo creo que es para partidas de un jugador. Así es. Esto es para partidas de un jugador. Y acá hay más cartas. Ah, estos colores que están acá son las cartas iniciales. Ya me acordé. Estas que son en amarillo son las cartas, la mano inicial de cada jugador. Estas cartas en rojo lo mismo. Estas cartas en verde y en azul. Estas cartas son la mano inicial. Y por eso hay una carta acá en plomo, en blanco. Creo que es para los jugadores dummies que hay en las diferentes versiones del juego. Pero estas son entonces las iniciales. Y por eso tienen también acá el color de cada uno de los jugadores. Acá lo vemos en azul. Que es justamente la carta azul. Y son las diferentes cartas con las que uno inicia el mazo. Pero están bien bacanes. Vienen con una acción acá. Y la locación. Bueno, ya la parte de las reglas no la tengo tan clara. Pero ahí están. Son muy bonitas las ilustraciones. Y qué más venía por acá. Venía, venía, venía. Ah, material para estrokelar. Lo más va acá. Listo. Mucho material para estrokelar. Acá son monedas. No sé cómo se llama la moneda acá. A ver, a ver, a ver dónde está eso. Está acá en un momento. Ah, los denarios. Estos son denarios. Material para estrokelar. Esto deben ser ayudas a las posiciones de los juegos. Acá también más posiciones. Acá están las parábolas. El tesoro escondido. El buen samaritano, creo que es. El buen samaritano, así es. Y aquí hay más simbología. Que no sé, son recursos o beneficios que va a ir cogiendo. Y más, no hay, solo hay tres planchas, cuatro planchas para estrokelar. Más denarios. Más parábolas. Y estos son, acá está el término. Son los setas de sentencia. No, setas de sentencia. Acá no, no son los setas de sentencia. Y finalmente, más material. Que todo está relacionado a las parábolas. Si tienen diferentes puntuaciones las parábolas, entiendo que vas cogiendo, obviamente, conforme las vas cogiendo, ya dependiendo del turno del jugador o la suerte de cada uno, ya irá teniendo más puntos de victoria. Esto entiendo que son los puntos y hay diferentes formas de puntuar. Bueno, y ese es todo el contenido de Anno Domini, de Yerusalén Anno Domini. Con material, ahorita material. Ahora voy a tratar de ponerle los stickers y voy a subir algunas fotos de repente o aquí mismo en el video pondré ya todo hecho. Esto fue el contenido de Anno Domini. Gracias a la gente de Viraméricas nuevamente por el apoyo. Ya saben, si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal, seguirme en Facebook y en Instagram donde estoy colocando las novedades. Y lo que me está pasando. Gracias por verme. Chau.